Estamos de regreso, son las 12 con 28 minutos, la temperatura en los 18 grados y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina al licenciado Gustavo Madero, quien busca, usted sabe, la presidencia, la reelección en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Licenciado, muchísimas gracias por esta oportunidad. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Mario, muchas gracias a todo tu auditorio, gracias por la oportunidad de platicar contigo y con todos ellos. Es la primera ocasión que está en Tamaulipas en el marco de esta campaña Buscando la Reelección. Es correcto, estamos visitando todo el país, es una campaña que va a durar 60 días, el día de hoy cumplimos el día número 20, es la primera parte, la primera tercera parte de la campaña. Aún no se cumple este primer mes de campaña, licenciado, y hemos visto muchos indicios de guerra sucia, ¿esto seguirá subiendo de tono, cree usted? Pues no sé, Maribel, lo que sí te puedo decir es muy claramente, desde que tomé protesta como candidato, yo dije que no le iba a entrar a esa guerra sucia, porque le hago caso a mi esposa. Te voy a decir cómo me dice mi esposa, Maribel. ¿Qué le dice? Me dice, en la vida tan importante es el proceso como el resultado, entonces, aunque cueste más trabajo, quiero ganar a la buena, sin descalificar a nadie, porque sé que voy a ganar, Maribel, y porque quiero al día siguiente que gane. Convocarlos a todos, sin rencores, sin ningún tipo de agravios, y honestamente sumarnos en un proyecto que sume, porque los ciudadanos están necesitando un pan fuerte y unido. Cuando el pan está fuerte y unido, ganamos las elecciones, cuando estamos peleados entre nosotros mismos, los ciudadanos se alejan, como que les cae mal ahí que se estén peleando los políticos. Y es un reto, pero en eso estoy, manteniendo un compromiso de hacer una campaña sin descalificar a nadie, sin denostarnos, sin burlarnos, sin tratar de hacer... Sin embargo, licenciado, esto es indudable que está afectando la imagen de la institución. ¿Qué hacer para revertir todo esto cuando pase este proceso interno? Cuando pase este proceso interno, fíjate lo que va a pasar. El pan va a salir más fuerte que antes. Y tú me vas a preguntar, ¿cómo está eso? ¿Qué le hace pensar eso? ¿Por qué dice esto este vato? ¿Por qué dice así? A ver, vamos a comparar, Maribel. Los otros partidos van a tener procesos cupulares, verticales, autoritarios. O sea, por un pequeño grupito van a decir quién va a ser el presidente del PRI, del PRD. En cambio, en el PAN le estamos dando la voz a la militancia. Y esto, les digo, más que una guerra es una fiesta. Es una oportunidad que no hayamos tenido en todos los 75 años de vida de mi partido. Y esto es una oportunidad porque estamos recorriendo el país, Maribel, como estoy ahorita, al rato. No nomás aquí, ayer estuve en Sinaloa, antier estuve en Aguascalientes, así, recorriendo todo el país. ¿Qué sucede en estas visitas? Pues que la gente se prende, se enciende, se motiva, se entusiasma, cobra vida el partido. Y esto es algo que nos va a permitir estar más fuertes que los otros partidos. En cuanto termine el proceso, este termina el 18 de mayo, la elección empieza en junio. Doce meses después habrá elecciones federales. Pero la elección interna del Partido Acción Nacional ha llamado la atención, no solamente de los panistas, también, de gente que no es panista, gente que incluso milita en otros partidos políticos. ¿Cómo revertir esa imagen que se está generando hacia afuera? Esos señalamientos... Tú, migratoria del norte, yo soy del norte. Aquí, no, aquí sí llueve más, en mi tierra llueve menos. Pero aquí hay, bueno, tú sí conoces la imagen, el lodo. Sí, por supuesto. El lodo tiene una característica, te avienta el lodo. Y si tú no haces nada, el lodo se seca. Y si no haces nada, el lodo se cae. Y todo siguió tan campante. Eso es lo que va a pasar, Maribel, cuando no existe ningún fundamento. Cuando no existe ninguna razón. Y sabe la gente poner en perspectiva exactamente que esto es un ataque porque estás en una campaña. Y te quieren golpear, te quieren descalificar o ganar de una manera que no es con propuestas, sino con descalificaciones, tratando de hundir. Esto, solito, la gente ya lo entiende perfectamente. Con toda esta campaña que tú dices, hoy hay una encuesta y la puedes consultar en el internet de Mitowski a nivel nacional. No está encuestando el PAN, está encuestando muchas cosas y por ahí les pregunta la imagen de los partidos. Estamos entre muchas preguntas y el PAN es el que tiene la mejor imagen de todos. Hoy, con toda esta campaña que tú dices de golpeteos y de descalificaciones, hoy el PAN es el que tiene más atributos positivos y menos negativos de todos los partidos. Incluso aquí en Tamaulipas, esa misma encuesta nos pone que pudiéramos ganar la gubernatura en el 2016 si hacemos la tarea. No es que esté ganada, estamos empatados, está reñido. Pero es una posición que no hemos tenido. Pero nunca como antes para el Partido de Acción Nacional. Esta es una posición de arranque. O sea, antes de arrancar, estar empatados es algo muy bueno. Siempre estamos arrancando con 10, 15, 20 puntos abajo. La política es negociación, son acuerdos. Eso me gusta. Hay en Tamaulipas dos personajes emblemáticos del Partido de Acción Nacional que coinciden con su proyecto. Leticia Salazar y Carlos Cantú Rosas, alcaldes de Matamoros y de Onevo Laredo. ¿Hay acuerdos con ellos para más adelante hablar de la candidatura en la sucesión de gobierno de Tamaulipas? Mira, Maribel, te voy a decir, el acuerdo es la democracia y el PAN. Ese es el acuerdo. Yo no estoy, creo que en el otro hay una expresión ya muy particular. Creo que hasta se destapó ya otro como candidato para gobernador. En el caso concreto del señor Cordero, que ayer estuvo en Tamaulipas. Eso es lo más antipan que puedes encontrar. Llegar a destapar a alguien es justo lo opuesto a nuestra cultura. Yo lo que te puedo decir con todo el corazón es, gane quien gane, pero que sea un proceso democrático y con piso parejo. Eso es lo que yo le estoy ofreciendo a todos, a todos. Y este es el proceso en el que yo creo. Vengo de Sinaloa, por ejemplo, te decía y les decía, a ver, yo soy empresario. Es como si todos los liderazgos llegáramos cada quien con su morralito de capital político y lo pone sobre la mesa. Y ahora sí, juntamos un capital X y decimos, ¿en dónde lo invertimos? ¿Quién es el que tiene mayor probabilidades de unirnos, de representarnos y de ganar afuera y de hacer un buen gobierno? Y esa, vamos a invertir el capital político de todos en apoyar esa propuesta. Eso es lo que yo estoy haciendo en todo el país. Y hay gente que lo está aceptando y que está coincidiendo. No siempre a todos los que invitas a una empresa se suman contigo. Pero créeme que estamos juntando un capital político muy amplio, muy fuerte, para construir proyectos de unidad. Y este es el secreto, es el camino ganador. Con este ganamos Baja California. Con esto ganamos en Puebla, arrasamos en Puebla y en Aguascalientes. Ahí, ahorita comentaba usted que hay condiciones también en Tamaulipas. Exactamente. Entonces, en Tamaulipas tenemos eso. ¿Qué condiciones o qué factores ve usted para que usted diga, ¿hay condiciones para el triunfo del partido de accionación? Ahorita tenemos 50 por 50. O sea, si en las elecciones ahorita estaríamos con igualdad de circunstancias, el PAN y el PRI, de ganar la gubernatura. Hay un reto en Tamaulipas, Maribel. Ustedes no conocen la alternancia. Y esto en cualquier democracia. Somos de los nueve estados, ¿no? De los nueve estados. O sea, anden, aquí enterada está la muchacha. Muy bien, felicidades. Esto es una condición premoderna de una democracia. No puedes decirte que eres un Estado democrático si no tienes realmente una competencia y una alternancia. Lo que hicimos nosotros en la reforma política, Maribel, va a generar una ventaja, ¿sabes para quién? Para el PAN. Porque avanza en temas que son fundamentales para amarrar las manos a los que quieren ganar a la mala con engaños o a billetazos. Eso es lo que hace la reforma política. Te doy un dato. El rebase de topes de campaña con un 5% puede ser causal en nulidad. Entonces ya no se va a valer la contratación. Pero eso implica también, licenciado, ¿hay suficiente confianza? ¿Va a haber transparencia suficiente? Muy bien, pues por eso un proyecto del PAN, porque todas las reformas que se aprobaron el año pasado son panistas, tienen ADN panista. Una de las que se aprobó fue la reforma política. Y esta reforma política crea el Instituto Nacional Electoral. Y unos dicen, oye, no, pues es que le dieron la torre al IFE después de 23 años. No, señor, al contrario. Graduamos al IFE. El IFE solamente organizaba elecciones federales. Ahora se llama Instituto Nacional Electoral, no para que deje de ser IFE, sino para que además de organizar elecciones federales, también organice elecciones locales. Por eso es nacional. Entonces su estándar democrático, sus avances que habíamos tenido en las elecciones federales, van a permear a los 32 estados del país. Este es un gran logro. Lo tratan de desprestigiar como todo en esta vida, echarle ahí como si fuera un retroceso, como si fuera un bodrio. Pero sin embargo vamos a seguir teniendo esa democracia cara, 12 mil millones de pesos casi de presupuesto. Esa la tenemos, esa la tenemos. Ahora, va a ser menos cara porque vas a dejar de duplicar. Fíjate nomás, en una misma elección tenías tú una casilla para elegir diputados locales y otra para diputados federales. Pues el mismo día, capacitarlos por separado, mesas por separado, contabilidad por separado. Ahora no, ahora se va a fusionar y todo esto. Y en el tiempo, no al día siguiente, va a abaratar la elección. Bien, retomando el tema Tamaulipas que nos interesa a todos los matamorenses y tamaulipecos. Y a los panistas. Y a los panistas. Entonces, ¿tiene usted algún candidato en especial o apoyaría a alguno de los panistas destacados que tienen Tamaulipas por la candidatura al gobierno del estado? Te lo digo con el corazón en la mano. Bueno, distingo y sé que hay extraordinarios liderazgos y liderazgas. Mujeres, sobresalientes, admirables. Y me quito el sombrero. Me quito el sombrero por ellas porque se la están rifando. Y yo lo que te puedo decir, Maribel, es que el pan va por las mujeres y va por los jóvenes. ¿Qué va a privilegiar usted si llega a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional en lo que es la elección de los candidatos a las gobernaturas? ¿Cuál será la prioridad? La prioridad es que aglutinen la mayor parte de los panistas adentro, que generen la mayor unidad y fortaleza, que ganen elección y que hagan buen gobierno. Esas son las tres características que hay que buscar siempre, ¿no? Pero el pan le está apostando. Mi administración, la próxima que empieza a partir del 26 de mayo, ya la canté. Tiene dos dedicatorias, jóvenes y mujeres. Es por los jóvenes y es por las mujeres. Vamos a reconocerle a las mujeres lo que es de ellas, lo que es de ustedes, lo que siempre ha sido de ustedes, pero no se les ha reconocido. Y simplemente es un partido que va a invertir presupuesto, va a otorgar puestos y espacios en la dirección para darles su lugar. No es de dientes para afuera, porque esto lo dice cualquier vato, pero el CEN que yo voy a encabezar, la mayoría son mujeres. El Consejo Nacional que acabamos de integrar, el Consejo, son 50-50, ahí sí está parejito, la mitad mujeres, la mitad hombres. Son cosas históricas, están sucediendo. Y la mayor parte de nuestros 450 alcaldes son jóvenes, menores de 40 años, yo ya voy para los 60, entonces ya le digo joven a cualquiera de mayor. Pero eso está sucediendo en el PAN. ¿Ha habido, licenciado, en la campaña del señor Cordero, alguna acción que amerite sanciones por parte del partido, considera usted? Pues mira, yo no me voy a meter en eso. Sé que en la convocatoria está explícitamente excluido o sancionado lo que es la denostación, la calumnia, la difamación. Y eso, ya hubo un recurso de parte del representante legal de mi campaña y lo ganó, ya lo presentó y lo ganó. Pero, básicamente, nosotros no le vamos a entrar, Maribel, a esta dinámica simplemente de contención, pero no vamos a contestar ni en defensa propia. Así lo dijo, ¿no? En el registro. En el registro. Está muy enterada, me sorprende. Un poquito. Un poquito. ¿Por qué usted es mejor candidato que el señor Cordero? Pues está, mira, yo lo que digo es que esta campaña no es entre personas, no es entre apellidos, es entre visiones del partido y del país. Y yo te doy la mía y se la doy a todos los panistas. Los que coincidan en mi visión, pues me van a apoyar, los que crean que la estoy regando, pues van a irse por otro lado. ¿Cuál es la mía? A ver, la mía es un partido que sabe distinguir lo que es una campaña electoral, una competencia política electoral y una construcción de acuerdos. Yo voy por un partido que sepa hacer las dos cosas. Ganar en las elecciones, pero también sentarme a platicar, incluso con el PRI, con el gobierno, con el PRD, y sacar reformas que le hagan bien a México. Esto me lo critican unos que creen que no es bueno, que le estoy regándola, que le estoy haciendo gobernista, PRI, no sé qué tantas cosas. No tienen fundamento, Maribel, si tú le rascas, el que ganó culturalmente es el pan, porque el contenido de estas 12 reformas constitucionales, todas tienen algo que es el alma del pan. El pan combate los privilegios, los monopolios políticos, económicos y sociales, y promueve la apertura y la competencia. Si tú revisas lo que es la reforma política, energética, educativa, todas llevan esto, la reforma en telecomunicaciones, combaten privilegios, combaten monopolios y permiten la competencia y la apertura. Entonces, algo que los que crean que eso es fundamental y es bueno, pues van a votar por nosotros. Los que crean que esto es rendirte y que Peña Nieto se va a colgar las medallas y va a salir en el Times como El Salvador de México y esto lo va a sentar ahí por 70 años más, pues van a votar diferente. Lo mismo te digo al interior del partido, perdón, Maribel, muy rápido la idea. La reforma estatutaria. Pues nosotros estamos convencidos que es una buena reforma, que mejora el pan. Y hay otros que creen que la regamos. Pues los que crean que es bueno darles el voto al militante para que puedan elegir, nos van a apoyar y reconocer, los que no van a votar de manera diferente. ¿Es usted el candidato del expresidente Fox? No, de nadie, de todos los panistas sí, pero no de un expresidente no. ¿Cómo está su relación ahí con él? Pues hace tiempo que no lo veo. ¿Y con el expresidente Calderón? También hace mucho que no lo veo. El expresidente Fox, alguien me pregunta, ¿cómo lo ves a este vato? A ver, yo sé distinguir. Yo le agradezco profundamente a Vicente Fox lo que hizo por el pan y lo que hizo por México en el año 2000. Yo no coincido con él y le reprocho lo que hizo en el 2012. Eso es mi punto de vista. Y creo que se distingue muy claramente de un Fox de entonces a un Fox de ahora con un discurso y una narrativa que cambió y ajustó. El pan no, el pan sigue creyendo que la democracia en México todavía no llega a todos los rincones del país y que tenemos que seguir perseverando en lograrlo, de llegar a la alternancia en estos nueve estados que mencionas, pero sobre todo el piso parejo y que ya sea una realidad la democracia. ¿Y su relación con el expresidente Calderón? Igual. Hay quienes dicen que es mala. No, no es mala, no. Yo no tomo nada personal, Maribel. Honestamente te digo, el tema es que sí pensamos diferente y eso pues es un... ¿Con el presidente Peña? Igual, igual. El presidente Peña no es de mi partido y es de una persona que las veces que la vi fue dentro del Pacto por México para impulsar esta agenda y se acabó el corrido. Bien, pues le agradezco muchísimo esta visita y esta plática. No, pero yo te lo agradezco a ti, te lo agradezco muchísimo. Siempre se disfruta mucho con tu compañía y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Es el licenciado Gustavo Madero, candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido. Acción Nacional de Visita en Matamoros y sigue su recorrido en Reynosa, ¿verdad, licenciado? Más tarde en Nuevo Laredo. Y Nuevo Laredo. Bien.